Bueno, tenemos información en desarrollo, veo usted, tenemos ya noticia relevante en relación a lo que está pasando en estos momentos, en este viernes. Lluvia en varias zonas de la ciudad capital. De nuevo nos sorprende una pequeña llovizna en el valle de la ciudad de Guatemala, provocando, no solo, escuche usted, el viernes, complicado por el tráfico vehicular, complicado por la serie de actividades comerciales que se están desarrollando en diferentes centros comerciales, complicado porque aparte de ello muchas personas van a viajar y ahora complicado porque la lluvia se suma a esta clase de situaciones que nos vienen a complicar los traslados a diferentes destinos, sea este estudios, universidades, trabajos en jornadas nocturnas y otros de retorno a casa. Así que mucho cuidado, precaución, no exceder la velocidad, mucho menos perder la paciencia en el tránsito. Recuerde usted, de dos horas a dos horas y media es lo pronosticado por los expertos en el tránsito que se llevará a usted para regresar o retornar a su hogar y desde luego dirigirse a otro punto cuando la hora pico ha llegado en la ciudad.